Música 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 Bueno, que le empiezan. Hombre, pues que... Que lo pasas primero y después que luego a pagar la cosa, chicos. No te cansas, chicos. Es bueno. Tienes sueltas Vuestro patrón Sampalero Y la Virgen del Pilar Y la Virgen del Pilar Un castellón y Y para bajar ¿Cómo vives estas fiestas desde, bueno, desde invitado de todos los años ya? Cuéntanos. Pues muy bien. Es un día de convivencia para todo el pueblo y también para los que venimos a acompañarnos. Yo he venido siempre con mucho placer. Este es el último año que estoy como cargo oficial. Y entonces, pues eso, con un poquito más de, digamos, de emoción. Muy alegre de compartir la fiesta con vosotros. Esto hay que compartirlo. No se puede guardar las alegrías para uno solo. Un placer asistir aquí a la fiesta de San Valero, de Castelnou. Estoy recién llegado y espero vernos durante largo tiempo. Gracias por todo. Soy de Castelnou. Tengo un tractor. Soy de Castelnou. Tengo un tractor. Soy de Castelnou. Tengo un tractor. Soy de Castelnou. Soy de Trompeta. Soy de Trompeta. Soy de Castelnou. Soy de Castelnou. Soy de Castelnou. Soy de Castelnou. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Me podías explicar? Dime, dime, ¿qué quieres? ¿Cómo lo hacéis este risotto? A ver, este risotto lleva... Champiñones de Valdelinares. Espérate, espérate. Trufa del Moncayo. ¿Vale? Y el arroz es de las Cinco Villas. De Gea de los Caballeros. ¿Vale? Luego le hemos puesto un poco de mantequilla. Al final un poquito de trufa. Y queso de aquí de la puerta. Muy buenas. A ver... A ver... Hemos querido... Agradecer, de alguna manera... A Sonia y... Y David la colaboración... Tanto desinteresada como sacrificada. ¿Vale? Que han tenido durante tres, cuatro años... Haciéndonos... Los aperitivos... Tanto... Los que podemos... Podéis disfrutar... Tanto el día de la cátedra... Como... Como hoy... Eh... Que creo que son de... Del agrado de todos. Y que cumplen bastante con las expectativas. Entonces... El ayuntamiento hemos decidido... Que en nombre de todo... El pueblo de Castelnau... Hacerles entrega de un... De un pequeño detalle... En agradecimiento a su labor y... Y a su colaboración con el municipio. ¿Vale? Muchas gracias. Entonces... Les vamos a entregar... Pues una placa... Que ellos... Os... Enseñarán... Y que ellos mismos... Pueden leer... Eh... A Sonia y David... Por su dedicación... Colaboración... Y buen hacer... Con el pueblo de Castelnau... Ayuntamiento de Castelnau... Lo han hecho por vía lateral... Con el pueblo de Castelnau... ¡Aplausos! 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 Aplausos! Si hablemos un alcalde... Además habéis acabado de hacer el homenaje a David y a Sonia, explícanos un poco este año cómo ha ido San Valero. Perfecto, ha salido todo perfecto. Los días de campo, fenomenales. El día de la hoguera, cierzo el día de antes, cierzo el día de después, en la hoguera nada de cierzo. Fantástico. Y explícanos un poco el día de hoy, cómo habéis decidido homenajear a Sonia y a David. Bueno, pues sí, hemos decidido hacerles entrega de una placa, porque Sonia con este el cuarto año, que gratuitamente, tanto con su trabajo como con los productos que se hace este aperitivo, durante dos veces al año, pues nos lo han estado preparando y ofreciendo para todo el pueblo. Entonces es una forma un poco de reconocer su muy buena labor por el municipio. Bueno, David, felicidades por el homenaje que te acaban de hacer. Explícanos el día de hoy, que nos has vuelto a sorprender, como siempre. Explícanos qué has hecho. A ver, no es lo que he hecho. Lo que hacemos es siempre con todo un equipo, somos un equipo de personas que vienen a colaborar, que estoy muy eternamente agradecido por ello, porque si no, esto sería inviable. Lo que para que os hagáis una idea es, para hacer unas anchoas, Miguel y yo estuvimos cuatro horas limpiándolas. Y es una cosa como otras tantas que no se van a ver. Llevamos mucho trabajo detrás, mucho backup, entre servicio, entre servicio de taxi. Lo hemos llevado tal como hemos podido y lo hacemos como siempre, y sabéis, con todo corazón. Tenéis desde unas setas escabechadas, un riso todo el de Linares, una carrillera viracinto con puré y manzana y piña, y luego hemos hecho otras cosas con mejillones que siempre nos gustan y el pescado, como siempre, nos va. Yo no sé qué hacen luego estos alcaldes y ir a cenar por ahí, a comer por ahí, porque deben de comer bien poco, pero bueno. Viva San Valero, viva Casterno, una vez más, y me siento tan Casterno como el otro.